Tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Quiero confesarles algo con respecto a esta tercera palabra. Leyendo algunas reflexiones de santos de nuestra iglesia católica, se destaca mucho el contraste entre lo que María está entregando, que es a su propio hijo, el inmaculado, el unigénito, el santo de los santos, y lo que está recibiendo, que es un apóstol, pues, imperfecto, por supuesto, como ser humano, marcado por el pecado, parecería que es imposible hacer cualquier tipo de comparación, y las palabras de Cristo, la palabra del Señor para su Santísima Madre, casi parece cruel. Es como decir, mira todo lo que estás perdiendo, y mira el poquito que estás ganando. Debo reconocer que prácticamente durante toda mi vida, he visto esta tercera palabra de esa manera. Pero, en la oración y en la preparación de esta ocasión, el Señor me mostraba algo distinto, que me tiene muy conmovido. Sucede que, si nosotros miramos la historia del pecado original, nos damos cuenta que, entre tantas bendiciones que Dios les dio a nuestros primeros padres, ellos perdieron prácticamente todo. Especialmente aquellos dones que la teología llama preternaturales, como es una salud perfecta, una vida interminable, un gobierno perfecto también de la razón sobre todo nuestro ser. Es decir, cosas maravillosas se perdieron con el pecado. Pero hay algo que no se perdió con el pecado original. Hay una bendición que Dios les dio y que no se la quitó, ni siquiera después del pecado. Sobre este hecho tan singular, habla el prefacio del ritual del matrimonio en nuestra iglesia católica. Efectivamente, Dios les había dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne, y también les dijo, crezcan y multiplíquense. Y ninguna de las dos cosas fue destruida por el pecado. Es decir, la capacidad de llegar a ser uno, ese hombre y esa mujer, eso no quedó destruido. Y la capacidad de multiplicarse, de crecer y multiplicarse, no quedó destruido. Es decir, el demonio atacó, y atacó donde sabía que tenía que atacar, es decir, a la mujer. Porque todo el futuro de la humanidad pasa por el corazón y por el vientre de la mujer. Y por eso está declarada la guerra entre la serpiente y la mujer. Pero la serpiente no logró dañar la bendición que permite la unión en una carne entre el hombre y la mujer, ni tampoco destruir la fecundidad. Con ese antecedente volvamos a la pasión. Y lo que encontramos en la pasión es un nuevo ataque de la serpiente. Esta vez es un ataque enloquecido. Los términos que utilizan los predicadores y santos doctores de la iglesia son de este tamaño. Se desató el infierno contra la carne desnuda de Jesús. Es el ataque rabioso del demonio. Aún sin tener claridad, porque no podía tenerla, de que este era el hijo del eterno Padre. Pero el solo ver a Jesús tan inocente, tan obediente, tan puro, tan verdadero, despertaba lo peor de la cólera de Satanás que por eso atacando directamente y también a través de los torturadores quiso despedazarlo. Es lo que vemos en la pasión. Pero cuando toda esa obra de maldad cae sobre Cristo, sobre la carne del Señor, sobre su corazón afligido, Cristo suelta esta palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y entonces entendemos algo. La maternidad está a salvo. La rabia, la rabia del demonio no le quitó a María ser mamá. La palabra de Cristo no hay que mirarla desde el ángulo chiquito del contraste entre Cristo y Juan. Obviamente el contraste entre Cristo y cualquiera de nosotros siempre nos deja absolutamente rebasados. Mira la palabra de Cristo como lo que es. Es una palabra de victoria. y es una palabra de victoria porque lo que está diciendo Jesucristo es tampoco este ataque del demonio va a acabar la fecundidad, va a acabar la maternidad. En primer lugar en ella, María Santísima. Esto es muy importante porque el tiempo en el que vivimos es un tiempo donde se está atacando con rabia a la mujer y sobre todo la maternidad. Incluyendo muchas jovencitas, muchas, jovencitas y menos jovencitas también, que simplemente no quieren ser mamás. He llamado la atención varias veces en las publicaciones que hago en redes sociales, he llamado la atención sobre el hecho de que todos estos gigantes de la comunicación como por ejemplo Google no destacan nunca la maternidad. Exaltan a mujeres. Esta es una gran científica, esta es una gran actriz, esta es una gran cantante, esta mujer inventó cosas maravillosas. no me opongo a eso. Bendito Dios que hay tanto talento en las mujeres, pero la maternidad es la gran ausente ahí. Y la maternidad por todas partes se ve como una carga, como un problema. Cuando veníamos para acá, comentábamos en el carro el hecho de que acaba de suceder en el tenis mundial. Una mujer exitosa desde todo punto de vista, la gran tenista Serena Williams, decide ser mamá. Y la Asociación Internacional de Tenis toma una decisión. Cuando ella sale de su tiempo de maternidad, después de ser rango número uno en el tenis femenino en todo el mundo, le están asignando algo así como el puesto 490 por ser mamá. Ese es el precio de ser mamá. Y en todas partes las empresas quieren que la gente no se embarace, porque el embarazo es la ruina de tu carrera. Y en los noviazgos nadie se puede embarazar porque si te embarazas te hago abortar. Entonces yo digo nuestras jóvenes están recibiendo ese mensaje, entra por todas partes. Es la guerra de la serpiente, la guerra de la serpiente que no quiere la maternidad. Entendiendo bien, porque eso lo entendemos también con la virgen, que no estamos hablando solo de la maternidad biológica, fisiológica, tampoco se quiere la maternidad espiritual, esa tampoco. El modelo que quiere la serpiente es la mujer centrada en sí misma, mi carrera, mi éxito, mi dinero, mis viajes, mis viajes, mi éxito. Le pongo mucho cuidado al tema de las distintas estrategias de marketing y encuentro continuamente, miren ustedes cuáles son las mujeres sonrientes en el marketing, a menos que te vayan a vender pañales o productos para bebés, todas las estrategias son mujeres solas o mujeres con su hombre o mujeres con otra mujer. Es la guerra contra la maternidad, maternidad fisiológica, maternidad biológica, pero también maternidad espiritual. Pero pasa una cosa, que el cuerpo está hecho como está hecho, el ojo está hecho para ver y el oído para oír y la piel para sentir. Es decir, nuestro cuerpo tiene lo que en filosofía llaman una intencionalidad intrínseca. Intencionalidad quiere decir que mira hacia afuera, el ojo quiere ver. De hecho, una de las formas de tortura es encerrar a una persona en una prisión donde no puede ver nada, sino los mismos ladrillos años y años y años como le hicieron al cardenal Bantuan. El ojo quiere ver, el oído quiere oír. En los experimentos que se han hecho donde se suprime todo estímulo sensitivo, las personas pronto empiezan a perder la cabeza, empiezan a presentar alucinaciones. Estamos hechos para esa intencionalidad intrínseca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el intento salvaje de suprimir el instinto maternal lleva a que la mujer empiece a desviar ese instinto hacia otras partes. ¿Hacia qué partes? Lo primero hacia ella misma, como adoptándose ella misma, yo conmigo, como me quiero, como me mimo, yo todo lo que yo merezco, porque yo me lo merezco, ese es un lema utilizado en muchas campañas, porque yo me lo merezco, o sea, yo voy a ser mamá que mima a mí misma, esa es una. Otra es el volcarse completamente en el mundo de las mascotas. Ustedes me conocen, no tengo nada en contra de los animalitos, pero el volcarse completamente en las mascotas tiene mucho que ver en eso, mucho, es una manera de volcar una maternidad. Otra manera es lo que se llama la mutua adopción, la mayor parte de las relaciones supuestamente lesbianas que aparecen y que hacen cierto ruido en las redes sociales no son verdadero lesbianismo, yo he tratado verdaderas lesbianas, no es verdadero lesbianismo, porque no implica un compromiso a largo plazo, ni ese tipo de cosas, más bien de qué se trata, yo examino ese tipo de parejitas de jovencitas lesbianas que aparecen en distintas partes, en YouTube salen ni en otros lugares, miro las actitudes de esas jovencitas y si tú lo miras, los comportamientos de ellas son fundamentalmente comportamientos de ahora yo te adopto a ti y te trato como mi bebé, mi chiquita, yo te mimo, yo te cuido, yo te consiento y yo te hago sentir cosas y después y después ahora tú me me mimas a mí y entonces yo soy tu chiquita y entonces tú me mimas, tú me consientes, es decir, es una maternidad frustrada la que aparece ahí, una maternidad que tendría que estar al servicio de la humanidad, que tendría que estar al servicio de un hogar, el ataque de la serpiente sigue, entonces ¿qué hemos de hacer? pues la segunda parte de la frase, ahí tienes a tu madre, de verdad todos, pero por favor escúchenme especialmente niñas y jóvenes, mujeres todas, de verdad hay que acercarse al corazón de la Virgen, de verdad hay que acercarse, porque el perfume bendito que tiene el corazón inmaculado de María, sana y limpia tu corazón mujer, y si no te acostumbras a ese aroma del corazón inmaculado de María, corres el peligro de que te acostumbres a otros aromas, a las burundangas del demonio, con los cuales, con las cuales, finalmente lo que pretende es anular en ti la maternidad, y ¿por qué es importante anular la maternidad? porque el futuro entero del proyecto de Dios depende del corazón y del vientre de la mujer, absolutamente todo, de manera que el ataque es a muerte, absolutamente a muerte, personalmente le doy gracias a Dios por esta nueva manera que me ha concedido de ver ese pasaje de la escritura, porque cuando Jesús le dice a María sigue siendo mamá, le está diciendo al demonio, ahora, ahora tampoco pudiste, ni vas a poder.